Bueno, pues hola a todos y soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo, pero no a un vídeo cualquiera, no, no, al último vídeo de este año 2021. Así que antes de entrar en materia, como no, quiero felicitaros a todos las fiestas y desearos un feliz año 2022. Y por supuesto, darle las gracias a los dos colaboradores del canal por haber estado un año más apoyando Big Spain, a todos los suscriptores y como no, como no, a los miembros del canal. Ya sabéis que sin vosotros no existiría Big Spain. Dicho todo esto, tengo que recordaros, por desgracia, que en este año 2021 se han cumplido, o se celebra, se conmemora, digamos lo mejor, el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde ya sabéis que cuatro aviones fueron secuestrados y estrellados por Al Qaeda. Dos de esos aviones, dos de esos ataques suicidas, mejor dicho, fueron contra el World Trade Center, de Nueva York. Y con este vídeo quiero poner mi pequeño granito de arena y rendir un sentido homenaje a todos los fallecidos en los atentados y, de paso, enseñaros cinco piezas dedicadas a mi ciudad favorita en el mundo, Nueva York. Por desgracia, los españoles podemos saber lo que sintieron los americanos en ese 11S porque, por desgracia, vivimos algo muy similar dos años y medio después en el 11M, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que este vídeo es un homenaje tanto a las víctimas del 11S como también a las víctimas del 11M, ¿no? Que nos tocó de cerca a todos los españoles. Dicho esto, vuelvo a repetiros que sabéis que soy muy americano, digamos así, sabéis que me gusta mucho Estados Unidos, y mi ciudad, como os acabo de decir, favorita, desde niño, ha sido siempre New York. Pues a lo largo de mis años de coleccionista, me he hecho con estas cinco piezas que hoy quiero mostraros y que posiblemente alguna de ellas no habréis visto en la vida. Así que, de verdad, quedaros porque es un vídeo muy, muy interesante. Y antes de pasar a enseñaros estas cinco piezas dedicadas a la ciudad de Nueva York, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos de la marca Victorinox los tienen en la web con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VICKSPANE obtendréis un 10% de descuento en todos los productos de Victorinox. Ahora sí, dicho esto, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, como antes os decía, hoy vengo a hablaros de cinco piezas de mi colección dedicadas a la ciudad de Nueva York. Y antes de mostrarnoslas, ya os adelanto que esta, esta y esta son traídas directamente desde Nueva York, y esta y esta no. Pero lo mejor es que vayamos viéndolas una a una, así que vamos a ir apartando estas, por ejemplo, y vamos a ir, yo creo que de pequeña a más grande, o bueno, no sé. Vamos a coger esta, que es una pieza muy conocida por los coleccionistas, ¿vale? Salió en la colección Classic, la Limited Edition, de 2018, y era la número 3 de la colección. Ahora recordaréis que era una colección dedicada a las ciudades del mundo, y cómo no, cuando vi que salía Nueva York, pues tuve que hacerme con ella sí o sí. De hecho, bueno, tenéis el vídeo aquí en el canal. Lo dicho, esta es una navaja edición limitada, que más o menos aún se puede conseguir, más o menos, y que pertenecía a la colección Classic de Nueva York. Aquí la tenéis. Es una navaja súper, súper, súper bonita, muy, muy bonita, que en su cacha delantera, como estáis viendo, tenemos la Estatua de la Libertad y el Empire State Building, y por supuesto, todo lo que sería Nueva York, o la ciudad, o sea, o la parte sur, que sería Manhattan, y por el otro lado, tendríamos lo que llamamos el Skyline, ¿vale? Voy a ver si la puedo enfocar ahí, ¿vale? Esta navajita, bueno, está muy bien, si os gusta la ciudad de Nueva York, tenéis que tenerla, sí o sí, pero si no os gusta, creo que forma parte de una de las mejores colecciones de Classic Limited Edition de Victorinos, ¿no? Es una navaja muy, muy bonita, y es verdad que quizás sea la más normal, digamos, de las cinco, pero como no tenía que estar aquí, porque forma parte de eso, ¿no? De las navajas de la ciudad de Nueva York. Vamos a apartarla, un poco más hay que decir de ella, y vamos a seguir con, 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 a ver cómo lo reparto, ¿eh? Vamos a seguir con esta, que me vuelve absolutamente loco, loco. Es una de las piezas más bonitas que tengo, y es una pieza que posiblemente muchos de vosotros habréis visto piezas parecidas, pero quizás no está en concreto, ¿vale? Fijaros, es una Victorinox original, y lo que no son originales son las cachas, ¿vale? Esto es una Victorinox Spartan. Marcos, ¿dónde se puede conseguir una navaja como esa? Yo es que he visto una muy famosa, que es la del León de Lucerna, sí. A ver, os explico. Hay una empresa en Suiza que compra los cuerpos de las navajas a Victorinox, ¿vale? Para quien tenga duda, esta navaja es una navaja Victorinox, ahí lo veis, ¿vale? Compra lo que sería la navaja sin cachas, ¿vale? Y le fabrica cachas de diferentes motivos. Lo normal es que sean motivos suizos, pero es verdad que también tienen motivos del resto del mundo. ¿Dónde se pueden conseguir este tipo de piezas? Bueno, se pueden conseguir en Suiza o, como no también, Cuchillería Gómez de Pamplona suele traer a veces este tipo de diseños con estas cachas, ¿vale? Así que estaros atentos porque, repito, Gómez suele traer este tipo de cachas. La más común, la más conocida, es la del León de Lucerna, pero esta, que yo la traje directamente de mi viaje a Suiza, es, sinceramente os lo digo, la hostia. Es espectacular y es una de las piezas que más cariño le tengo de mi colección. Lo primero porque yo la compré en Suiza, directamente yo la compré en Suiza, y lo segundo porque está dedicada, repito, a mi ciudad favorita en el mundo. Tenemos la Estatua de la Libertad en un primer plano y en la parte de atrás, pues tenemos el resto de edificios de la ciudad de Nueva York. En la parte de arriba tendríamos esas nubes, ¿vale? Y por la parte de atrás, pues, todas estas navajas, todos estos diseños, a pesar de que el diseño... Yo tengo cinco, creo, de esta casa, digamos así, tengo cuatro o cinco diferentes, ¿vale? De hecho, la primera que tuve me la trajeron mis padres de Suiza hace ya diez años, nueve, diez años, ¿vale? Todos los diseños, digamos, por aquí son diferentes, pero por aquí son todos iguales, a excepción de que hay algunos diseños que aquí llevan una chapita para que se pongan el nombre. Esto no deja de ser como un recuerdo de Suiza, ¿vale? Y entonces hay algunos que aquí llevan una chapita para que tú me hagas el nombre y se la regales. Oye, que quiero traerla para mi amigo Alberto. Bueno, pues, en la chapita queda más personalizada poner Alberto. Pero como, por ejemplo, yo esta la compré y era para mí, preferí que no llevase la chapa. Vuelvo a repetir, es una Spartan, sin más, Spartan original, a la que una empresa suiza le pone estas cachas que son realmente brutales. Y ya os digo, esta es una de mis preferidas por todo lo que simboliza. Una vez visto, vamos a apartarla y vamos a seguir con otra. Y es esta. Seguro que muchas veces habéis visto este tipo de navajas, porque en las tiendas oficiales de Victorinox, yo creo que en casi todas las tiendas oficiales, hay la posibilidad de comprar estas navajas, ¿vale? En la caja superior diríamos que iría el nombre de la ciudad donde está la tienda y debajo lo que serían las coordenadas donde está la tienda, ¿vale? Y vienen todas, digamos, presentadas en esta cajita, en este formato, ¿no? Esta se llama Climber City Escape New York y como veis el precio viene en dólares porque fue comprada en una de las dos tiendas que hay en la ciudad de Nueva York. Hay una en el Soho y otra en el Rockefeller Center, más o menos en el edificio Rockefeller Center o en la plaza. Y esta fue comprada, repito, en la tienda del Soho. Esto lo bonito es o que te lo traigan de recuerdo o comprarla tú directamente allí, ¿vale? Comprarla por internet, pues no me parece, no sé, no me parece muy, muy, no ético, no sé, muy, no sé, no me parece muy bien, porque al final lo que te traes aquí es el recuerdo de la tienda. Es un producto que o bien te trae un amigo de esa tienda o bien tú te has comprado en esa tienda, pero comprarlas por internet, pues no sé. Vuelvo a decir que prácticamente todas las tiendas oficiales de Victorinox tienen una igual, ¿vale? Pues por ejemplo, en Brunen, en la tienda oficial de Brunen, en Suiza también la puedes conseguir y aquí pondrá Brunen y las coordenadas de la tienda. En Zúrich lo mismo, ¿vale? Y por la parte de atrás, esto es también, no, esto es una climber que no la presente, ¿vale? Es una climber de cachas translúcidas, ¿vale? Todas son climber de cachas translúcidas en color rojo, todas, y en la parte de atrás pues trae un motivo de la ciudad o de incluso el país en el que os encontráis. En este caso aquí tendríamos el puente de Brooklyn, lo que sería el nuevo World Trade Center, lo que sería la Estatua de la Libertad, bueno, digamos también un poco lo típico, el skyline de la ciudad de Nueva York. Vuelvo a repetir, esta fue comprada en la tienda del Soho, ¿vale? Y obviamente si os vais a Nueva York o a cualquier ciudad con tienda oficial de Victorinox, siempre recomiendo que os traigáis una pieza de estas, ¿vale? Creo que no hay mejor recuerdo que traeros una climber de estas, que son caras, ¿eh? Rondan los, bueno, iba a decir los 40-50, yo tengo otra también de Londres y son caras, son caras, rondan los 40-50 euros, pero bueno, creo que es uno de los mejores regalos que os podéis traer de esa ciudad si tiene tienda, obviamente, oficial de Victorinox, si no, no. Vamos con la cuarta pieza, que también fue comprada en la tienda oficial del Soho y que, no se sabe muy bien el motivo, venía dentro de esta caja. Este tipo de cajas son más para relojes, pero nos la dieron acompañada de la navaja. Repito, no sabemos el motivo, pero venía, la navaja que os presento, venía aquí. Y es esta, muy bonita también, repito, también fue comprada en la tienda del Soho, con la diferencia que esta navaja fue montada en directo delante nuestra, ¿vale? No nos dejaron a nosotros montarla, hacerla, fabricarla, es una Spartan, ¿vale? No nos dejaron fabricarla a nosotros, pero sí que delante nuestra pudimos ver cómo se montaba esta Spartan delante de nosotros y la pudimos comprar. Luego te dan un poco opciones de personalización. Creo recordar que la cacha, ¿vale? Se podía coger en color, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Pero creo que era. La cacha podía cogerse en color negro, ¿vale? O en color blanco, en este caso fue color blanco. Y aquí, muy bonito, por cierto, el detalle, y es que esto, algo muy típico es el I love New York, por ejemplo. Y sustituyen, ya lo habéis visto en bolis y en algún pin, sustituyen el corazón, digamos, por el escudo de la marca. I love New York, pues sustituyen el escudo, ¿vale? También daban opciones de personalización y es que en la parte de atrás podías poner un grabado. Y en este caso, el grabado que se escogió fue poner la flecha en la que se fabricó, digamos, esta navaja delante nuestra, que fue el 12 de abril del 2019. Quiero recordar que también te daban la opción de personalizar un poquito más la navaja y poner un grabado en la hoja. En este caso, pues decidimos no ponerle nada. Repito, al igual que la otra, ¿vale? Al igual que esta, son dos piezas muy míticas. Esta no tengo muy claro, yo creo que no, que se pueda hacer o fabricar en otra ciudad que no sea Nueva York. De verdad, lo siento, pero lo desconozco. Pero, por supuesto, si alguna vez vais a Nueva York, ¿vale? Tenéis que haceros con esta seguro y si podéis con esta. Incluso a mí quizás me parezca más bonita esta Spartan que la Klimber. Porque al final esta podemos personalizarla y además podemos ver cómo la montan dentro, o sea, dentro no, delante de nuestras narices. No es que monten una y nos den otra, no, no, es que esta fue ensamblada delante nuestra y es la que nosotros hemos cogido y nos hemos traído para nuestra casa. Así que esta cuarta pieza también me gusta muchísimo. Aunque no tanto, aunque no tanto como la quinta. La he dejado para la última porque me parece, sin ninguna duda, la pieza de las tres traídas directamente de Nueva York me parece, sin ninguna duda, la mejor. ¿Puede competir con esta? Son cosas diferentes, son cosas diferentes, ¿vale? Las dos me parecen la hostia y luego el valor que uno le da es el valor de cada uno. Me refiero, a ti puede gustarte más esta, puede gustarte más esta que vais a ver ahora. Pero, como todos sabéis, yo me guío mucho por sentimientos y por la historia que haya detrás de cada navaja. Si esta tiene una historia muy bonita detrás, yo la compré en Suiza y demás, esta tiene otra historia que me vuelva absolutamente loco. Y no solo eso, sino que la navaja en sí es una auténtica pasada. No tiene nombre, no sabemos muy bien cómo se llama, aunque es verdad que en el ticket de compra sí que venía un nombre. Ahora no lo recuerdo, ¿vale? Pero la caja venía así, venía... De hecho, la caja se despegó aquí y la dejé así despegada, aunque se abre por este lado. Y es que quiero recordar que la caja la habían montado, la tenían sin montar, digamos, allí. Y lo que hicieron fue montarla sobre la marcha para meter la navaja dentro y dárnosla, ¿no? Bueno, repito, os presento la que para mí es la mejor navaja que os podéis llevar de un viaje a Nueva York. Creo que la visteis en mi top 50 Spartan o en mi vídeo de las 50 Spartan, pero a mí, por muchos motivos, me vuelve loco. Y es esta maravilla de la ciudad de Nueva York. Quizás en la caja delantera no sea tan espectacular, pero la caja trasera, para la gente que no la haya visto, vais a alucinar. Porque de verdad, es increíble. Vamos a analizarla un poquito. En la parte de abajo veis que hay... A ver, si puede grabar esto, si puede enfocar. Veis que hay unas palomas en el suelo, detrás de una pared. Aquí hay una especie como de... Bah, se me olvidó. Se me olvidó cómo se llamaba eso. Bueno, dejádmelo en los comentarios. ¿Cómo se llamaba este juego? Que iba rellenando las palabras. Bueno, como un crucigrama. ¿Qué coño? Como un crucigrama. Aquí, New York City, ¿vale? N-Y-C, New York City. Y en la parte superior veríamos, ojo, los típicos donuts de la ciudad. Y aquí serían los taxis. ¿Veis? ¿Veis? Es impresionante. Y aquí el logo. Aquí una pelota de béisbol, ¿vale? Y creo que no consigo ver nada más. Esto no sé muy bien qué es. ¡Ay! Esto no sé muy bien qué es. Bueno, pero ojo porque la parte trasera, repito, es la hostia. Y es que, en la parte trasera, Marcos, ponlo bien, es impresionante. De hecho, esta foto, o sea, esta navaja, seguro que la habéis visto también en mi Instagram. Hice en su día un par de fotos de ella y gustó muchísimo. Y es que la parte trasera, repito, es brutal. Para mí, el color de la trasera debería haber estado en la delantera. La delantera es un poquito, digamos, apagada, pero la parte trasera es brutal. Volvemos otra vez aquí a ver, a ver si os lo puedo enfocar bien. La Estatua de la Libertad, el cartel de Broadway, un taxi, la carretera, el puente de Brooklyn, los típicos, los típicos semáforos americanos. Aquí una manzana, creo que sea, entiendo que sea por la gran manzana, creo. Igual digo una tontería, pero podría ser eso. Aquí unas notas musicales, en un pentagrama, una nube, la bandera de Estados Unidos. Y creo que aquí arriba, no sé si lo veis, a ver si lo podéis ver. Aquí arriba creo que es un perrito caliente, ¿vale? Así que, de verdad, por muchos motivos, aquí una hamburguesa. ¡Ay, ay, qué se me olvidaba! Una hamburguesa con patatas fritas. Por muchos motivos, ojo, esta fue comprada en la tienda de Rockefeller Center, ¿vale? No en la del Soho como en las otras dos. Esta fue exclusiva, además solo se vende allí, o creo que se vendía porque ya se agotó, creo, ya no hicieron más, en la tienda de Rockefeller Center. Y posiblemente, junto con la plateada de la Estatua de la Libertad, sea mi favorita de las cinco. Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, el último vídeo del año 2021. Y este pequeño homenaje a todos, yo creo, a todas las personas y todos los países, cualquier país, que haya sufrido un atentado terrorista. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál de las cinco os ha gustado más, o que, digamos, me hagáis el ranking desde la que más os ha gustado a la que menos os ha gustado. Pediros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis, por favor, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, por supuesto, en el año 2022. ¡Chao! ¡Chao!